Música Existen goles de media distancia con remates secos y potentes a la cara del arquero, pero también están aquellos que implican un toque sutil. Un globito hecho a toda carrera mientras nos enfilamos al arco puede dejar totalmente desconcertado al arquero que piense en un remate potente. Seguramente todos hemos visto la magia de Lionel Messi en más de una oportunidad. Una de sus tantas marcas registradas llega en forma de globito y así empieza la fiesta. Música La idea es meterle la puntita del pie debajo de la pelota e intentar levantarla como si hiciéramos una cuchara. Lo difícil es que mientras hacemos esto el balón está rodando. Jugadores como Messi tratan de no imprimirle mucha velocidad a esos metros finales para poder levantar bien la pelota. Música Así como la pulga, esta vez nos tocará entrar a la cancha para marcar el gol con más estilo que pueda existir en el fútbol. Música La coordinación es importante para saber llevar bien la pelota y reducir la velocidad al momento de picarla. Pero sobre todo es importante que practiquemos bastante. Nos vemos en el próximo Loco Pelota. Música 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 Música